Estamos viviendo un momento de grandes cambios y vamos a aprovechar esta valiosa oportunidad para algo trascendental. Reinventarnos. Exacto, como lo supieron. Es que te la pasas todo el día, dale que dale, ahí, hablando de la puta reinvención. Sí, papá. Tenemos que hacerlo, hijos míos. Nos acercamos a una nueva era en la que seremos libres. Entonces, reinará la armonía y crucemos los dedos, desaparecerá el reggaetón. Tenemos que preparar nuestras almas y elevarnos. Solo así podremos liberarnos de todo lo mundano que gobierna nuestras vidas. Algo me dice que esto no me va a gustar. A partir de este momento, viviremos en austeridad total. Permaneceremos encerrados, sin contacto con el mundo exterior y completamente enfocados en nosotros mismos. Y seguiremos cinco mandamientos muy estrictos para purificar nuestro espíritu. El primero, nada de sexo ni masturbación. A mí esa opción me la quitaron hace años. Segundo, no comeremos más carne. ¿Qué? Joder, eso sí que es grave. Tercero, queda totalmente prohibido consumir bebidas alcohólicas durante el proceso de sanación. ¿Pero qué dices? Cuarto, vamos a meditar todos los días, sin excepción. Tres veces al día como mínimo y durante una hora. Díganme que es una pesadilla, por favor. Y el quinto y más importante de todos, nada de computadoras ni celulares. El acceso a internet quedará restringido a solo una hora al día. ¿Pero por qué? Porque me sale del quinto forro del chacranal. Padre, te lo suplico, puedo ser vegetariano, abstemio y monje tibetano si tú quieres, pero soy millennial, joder, que yo sin el TikTok no podría vivir. ¿Tú no piensas decir nada? Yo creo que ya he dicho suficiente en esta serie. Estas medidas empezarán a regir a partir de mañana, las 12 horas y un minuto. ¿Estamos claros? Pregunte si estamos claros, carajo. Sí. Por su propio bien, más vale que abran sus corazones y reciban el poder de la luz por las buenas. ¿Por qué si no? Padre. Es aseguro que lo harán por las malas. Malas. Charlene, ¿estás bien? No, déjame en paz. Vamos, no me dejes solo con todo esto, ¿quieres? Ay, por favor. Vale, está bien, tú ganas. Lo siento. ¿Qué dijiste? Creo que no escuché bien. Dije que lo siento. Ah, ya. ¿Qué más? ¿Quieres que acepte que la he cagado? Eso estaría muy bien, sí. Pues listo, la he cagado de cojones, ¿vale? Tú has tenido toda la razón desde el principio y no he querido hacerte el más puto caso. Pero es que para mí tampoco ha sido nada sencillo, ¿sabes? Ah, va, que da igual. Todo esto es mi culpa. Bueno, tampoco seas tan duro contigo. Es la verdad. Soy un idiota. Eso sin duda. Pero, bueno. Yo también metí la pata al aceptar tu plan. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Ya, olvídate de eso y resolvamos esto ahora. Es que no te he dicho toda la verdad. Ay, no me asustes. Lo que le hicimos a padre no tiene cura. ¿Cómo? Pues eso, no hay forma de revertir el proceso. Pero si tú lo creaste, ¿cómo es posible que no puedas revertirlo? El experimento estaba en fase de prueba. Su objetivo era ayudar a las personas a ser felices. Nunca pensé que fuese necesario crear un antídoto para traerlos de vuelta a su depresión. Y ahora que lo necesitamos, estamos a pocas horas de que nos encierren en un claustro New Age y no tenemos tiempo para desarrollarlo. Tal cual. Sabato Emilio Citón. Te la has cagado fenomenal. Lo siento. Ahora sí estamos perdidos. Tú y yo solos no vamos a poder con todo esto. Tendré que pedir auxilio a las grandes mentes del Consejo Felino. ¿Qué? Pensé que eso era solo un mito. No para una gata caray. Mentes sabias del Gran Consejo Felino. Atiendan el glamour de estos gatos en peligro. ¿Qué pasa? El señal. Marica, ¿qué pasa? El señal. ¿Será una emergencia? Está todo una locura. Yo solo quiero mi tubo. ¡Mamá! El señal. Hey, ¿qué pasa? El señal. ¿Qué pasa? El señal. El señal. El señal. El señal. Espero que haya un buen motivo para interrumpir mi siesta. Perdón, Gran Sabio. Es que... Ay, no le hagas caso a ese viejo mañoso. Estamos al tanto de todo lo que está pasando, Charlene. Entonces necesito su ayuda cuanto antes. No tan rápido. Lo que tú y Sabato hicieron estuvo mal. Somos guardianes espirituales de los humanos. Podemos ayudarlos a sanar si lo necesitan. Pero inmiscuirse en sus asuntos es inadmisible. Estamos conscientes del grave error que cometimos. En nombre de mi hermano les pido disculpas. Por favor, no nos abandonen ahora. El destino de este humano es irremediable. Aunque lo salven de esta, no podrán librarlo del futuro que le espera. Mi consejo es que huyan y lo abandonen a su suerte. ¿Qué? Es mi padre. No puedo dejarlo así. Jamás me lo perdonaría. Ay, qué pedazo de machistorro insensible. Lo hago por el bien de todos. Si estos dos terminan comiendo apio, los gatos perderíamos prestigio. Era la ruina de nuestra silencio. Hombres. Siempre pensando en su ego. Charlene, escúchame. ¿Es bueno un buen hombre? Es el mejor. Entonces, no apeles a su memoria o intelecto. Si quieres recuperarlo, háblale a su corazón. Eh, ¿pero cómo? Ah, no sé. Despierta sus emociones. Sacúdelo. Provócalo. Haz que vuelva a sentir deseos de ser quien era. Este es mi consejo. Ok, un momento. Ustedes son como dioses, ¿cierto? ¿Por qué no hacen algo más concreto? Como darme una pócima, lanzarle un rayo, no sé. Y resolver el conflicto por arte de magia. ¡Exacto! Creo que has visto muchas películas, querida. Además... Sorry. Padre es ateo. Sí. Técnicamente, está fuera de nuestra jurisdicción. Entonces, invoqué a las grandes mentes en vano. Genial. Gracias por nada. Charlene, hija, espera. No es momento de perder la fe. Solo recuerda. Vienes que hablarle a Winnie directo al corazón. Charlene, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Ay, Sabi. Estamos solos en esto. ¿Y ahora qué va a pasar? Se formó la demencia. Ya, yo no quiero esperar hasta el próximo capítulo, loco. Aguanta. Pero tú pasaste el casting. ¡Qué verguero! Yo entré por palanca. Es que Winnie es tío mío. Se supo, Frank. Para todo hay que tener palanca en este país.